Y ahora yo les presento a Yendry Rodríguez, que nos va a mostrar que contiene una ambulancia de soporte vital avanzado. Yendry es paramédico del Comité Metropolitano. Gracias. Pase. Ok, tenemos un monitor cardíaco, que nos funciona para pacientes críticos, pacientes con algún tema de dolor torácico, algún síncope. Le hacemos un monitorio cardíaco para verificar que todo esté bien. Tenemos equipo de intubación para manejar la vía aérea de los pacientes. Tenemos por acá un equipo de medicamentos, tanto cardíacos como analgésicos, e incluso para inducir y lograr una intubación endotraqueal. Tenemos cilindro, esto es parte de los medicamentos. Por acá tenemos equipo de oxigenoterapia, lo que serían cánulas, el tema de para tomar vías y hacer administración de medicamentos. Manejamos los ventiladores y el evacuador de secreciones en caso de que un paciente esté crítico y ocupemos. Tenemos inmovilización, sueros y tenemos inmovilización pélvica. También contamos con inmovilización para extremidades e inmovilización cefalocaudal, que sería una ferola larga de espalda, un collar cervical y una restricción de movimiento total de los pacientes. ¡Suscríbete al canal!